Bueno, pues con la exactitud de un gran comunicador, Oscar Campillo, un paisano, un hombre de la tierra, ha centrado el balón. Lo primero que quiero daros es las gracias. El Bierzo madruga, el Bierzo se mueve. El Bierzo hoy se muestra expectante ante esta posibilidad, ante esta oportunidad. El que se concrete va a depender de todos, porque lo que venimos a plantear es un nuevo modelo, una nueva forma de trabajar, de aprovechar las extraordinarias oportunidades, que todos estamos de acuerdo con cita y atesora nuestra comarca, vuestra comarca. Quiero, en primer lugar, pediros disculpas, porque estos líos de agendas y esta acumulación de cuestiones que se agolpan ha determinado que yo tuviera que modificar el horario de mi presencia aquí. En cualquiera de los casos, la presencia importante es la vuestra. La presencia importante es la de las mujeres y los hombres, empresarios de raza, del Bierzo, de nuestra comunidad, de fuera de la comunidad que han apostado por esta tierra, en algunos casos incluso con transformaciones deslumbrantes. Yo os animaría a acercaros en algún momento, estoy acordando a esa curva que el Duero da junto al Burgo de Osma, en la Rasa, donde una familia de agricultores leridanos, sí, leridanos, bienvenidos siempre, queridos hermanos de Cataluña, están haciendo una transformación impresionante de mil hectáreas que se han convertido en un frutal, donde se hace la competencia a las manzanas maravillosas del Bierzo. Y el testimonio de esas personas que tuvieron una idea, que tuvieron una visión, que tuvieron una pasión y que nunca, nunca renunciaron a ella, pienso que es hoy lo que nos debe animar a todos a retomar el camino con más fuerza, con más pasión, si cabe. Queridas amigas y amigos, por todo ello, muchas gracias de verdad por vuestra generosa participación, por vuestra nutida participación en esta jornada, en la que queremos presentaros, queremos compartir y queremos también pedir vuestra colaboración en una iniciativa que es tan ambiciosa como de largo recorrido, aunque queremos que comience ya en el día de hoy. Es este programa de impulso agroalimentario para la comarca del Bierzo, que hemos bautizado como Bierzo Hub. Gracias a todos los que estáis aquí. Gracias a las representaciones de las instituciones que hoy nos acompañan. Gracias a los agricultores y ganaderos de esta tierra. Gracias a los empresarios de raza que vais a participar, como se ha dicho por Óscar, en las distintas mesas. Gracias a quienes como Óscar o como Luis del Olmo, que no tiene que presentar sus cartas credenciales, sentís la tierra, sentís el terruño y sentís, por lo tanto, la vinculación con su futuro. Es muy gratificante comprobar esta mañana cuánta valía es capaz de convocar y reunir en nuestra comunidad un encuentro como este en torno a sectores productivos que son estratégicos para nosotros y para un territorio, especialmente como es el caso del Bierzo, tan representativo de la diversidad y de la riqueza de España y de Castilla y León. Porque hoy debemos partir necesariamente de esa realidad compleja, con aspectos positivos y con aspectos que no lo son tanto que es el Bierzo. Un territorio de casi 3.200 kilómetros cuadrados, querido presidente de la comarca, con 38 municipios, con 375 núcleos de población, con una extraordinaria, en eso estamos todos de acuerdo, riqueza natural y cultural y humana, espacios que ya están declarados patrimonio de la humanidad, como las médulas o como el Camino de Santiago, que tiene por aquí algunas de sus etapas más queridas y más paradigmáticas, con otros espacios de un enorme valor natural, como es el caso de los cercanos ancares, como los montes aquilianos, donde el Valle del Silencio y donde Peñalba de Santiago significan el corazón de la tebaida berciana, como el lago de Carucedo, también muy cerquita de aquí. Un fabuloso patrimonio histórico, representado en cascos históricos como los de Ponferrada, como los de Villafranca, como Benvibre, infinidad de castillos, monasterios, San Miguel de las Dueñas, por donde hemos pasado hace unos minutos, yacimientos arqueológicos como el próximo de Cacabelos, conjuntos rupestres como los de Toreno o Vega, o esta propia maravilla que es el Palacio de Canedo, que es una obra histórica, pero actualizada en virtud de ese visionario, de ese hombre, al mismo tiempo pensador, idealista y realista, que es José Luis Prada, nuestro anfitrión. Un territorio cuya propia singularidad está también reconocida con carácter institucional en el Instituto de Autonomía de Castilla y León, como bien sabéis, comarca del Bierzo, creada en el año 1991 y que el año pasado cumplía y lo celebrábamos. Tenía yo también la oportunidad de acompañaros el primer 25 aniversario. Y un territorio que, desde el punto de vista agroalimentario, cuenta con sus propias singularidades. Un relieve peculiar, desde la olla berciana y el valle hasta las laderas más elevadas, como las que hoy también, en una preciosa transformación, actualización, nos contempla, con características climatológicas propias, aunque hoy nos ha despertado con una recia helada, con una tipología de suelos y prácticas agrarias que permiten producir alimentos de enorme calidad y con una gastronomía también de primer orden. Pues bien, la extraordinaria personalidad del Bierzo da para mucho. Da, como os acabo de exponer, para la existencia de una comarca natural, para el reconocimiento de una comarca política, para la realidad de una comarca agraria y también, como no, esto es lo que hoy nos trae aquí, para un conjunto de actuaciones específicas a la medida, pensadas para las características de las personas y de las circunstancias de este entorno de dinamización de sus sectores agrario y agroalimentario, que contando al mismo tiempo con otros directamente vinculados con los anteriores, pensemos en el sector turístico, pensemos, por qué no, en la enorme potencialidad que el sector forestal tiene también para el Bierzo, permitan poner en marcha nuevos proyectos de progreso económico que fijen población y que incrementen la calidad de vida en la comarca. En un acto con la naturaleza y con los fines de esta jornada, tenemos y debemos tener, desde luego, muy presentes los problemas importantes del Bierzo, especialmente algunos de ellos agudizados después de dos recesiones consecutivas que, con tan graves consecuencias sociales, ha sufrido la economía española y, por extensión, la leonesa y también, como no, la berciana, con unas dificultades añadidas en el ámbito industrial y, más concretamente, en el ámbito energético, en relación, por ejemplo, a algo que nos ocupa y que nos preocupa a todos y que también se lleva en el corazón, en esta comarca, como es el futuro de las explotaciones de carbón y el futuro de la actividad de las centrales térmicas. Permitidme que haga aquí un pequeño paréntesis de actualidad, que también me están reclamando los medios de comunicación, pero que creo que es, especialmente hoy, de justicia, hacer aquí, en un acto, que ha venido a coincidir también con la actualidad de determinados anuncios y determinadas noticias en relación a los cuales el presidente de la comunidad tiene que dar hoy, especialmente, su opinión. Yo he tenido la oportunidad de reiterarle, porque no es la primera vez, al Gobierno de la Nación, en estas últimas horas, la necesidad de poner orden, de darle estabilidad, de, en definitiva, fijar de una forma definitiva los términos de lo que tiene que ser una política energética moderna en España, que no quede al albur de decisiones caprichosas, de decisiones individuales o de decisiones unilaterales, en muchos casos de empresas que demuestran tener muy poco corazón. Yo quiero expresar aquí mi desazón y también quiero expresar aquí mi profundo disgusto con una empresa, por otra parte, muy vinculada a esta tierra, como es el caso de Iberdrola, que ha vuelto en los últimos días a demostrar una falta profunda de respeto institucional, una falta profunda de respeto con esta tierra y, sobre todo, una falta profunda de sentido social. Porque si hay que hacer anuncios, si hay que tomar decisiones, si hay que aplicar directivas europeas, por muy duras que sean, hay que hacerlo también con una visión social. Hay que plantear en paralelo planes alternativos que no, de alguna manera, supongan el menor daño posible para las decisiones que haya que adoptar. Ayer hemos conocido por parte del Ministerio una primera reacción que yo quiero apoyar desde aquí. El Ministerio ha remitido a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia un proyecto de real decreto que quiere endurecer las condiciones en las cuales las propietarias de las centrales eléctricas, aquellas que producen electricidad, cualesquiera que esta electricidad tenga su origen, pueden justificar esas decisiones de cierre. Y, efectivamente, no podemos, en pleno siglo XXI, continuar amparados por una norma del año 1955 que, de alguna manera, justifica esas decisiones exclusivamente en razones de la seguridad del suministro. Es necesario tener también en cuenta otro tipo de circunstancias, circunstancias de competencia en los mercados, circunstancias que puedan afectar al precio final para las empresas y también para las propias familias, circunstancias, en definitiva, que aseguren la competitividad. Las empresas, por muy importantes que sean, no pueden tomar decisiones ajenas a lo que es el contenido y las consecuencias sociales, a lo que dejan después de desmantelar esas instalaciones, a lo que son alternativas que, en muchos casos, todavía no existen y que, entre todos, tenemos que impulsar. Y, por tanto, yo considero, sinceramente, que Iberdrola no se ha comportado de una forma oportuna al hacer inopinadamente este anuncio, que yo creo que es un anuncio que debe tener una reconsideración. Y, por ello, he pedido también al ministro de Industria, al ministro, en este caso, de Energía, que convoque de forma urgente una reunión, una mesa de trabajo, donde, junto con el propio ministro, estemos dos comunidades autónomas gobernadas por distinto signo político, pero que las dos entendemos lo que tiene que ser el futuro de un mix energético, en el que, por razones evidentes que ya están entendiendo otros países europeos, no se puede prescindir del único mineral autóctono que tenemos, que es el carbón autóctono, y donde, sin perjuicio de la consideración de las obligaciones medioambientales establecidas por la Unión Europea, se considere, con la presencia de esas dos comunidades, Asturias y Castilla y León, cuáles son las razones que ha llevado a esta empresa importante de España a realizar este anuncio inopinado que debe tener marcha atrás, que debe tener una reconsideración. Quiero decir también, para finalizar, afortunadamente aquí, en el Bierzo, hay otras empresas que están demostrando una mayor sensibilidad, que están realizando en este momento unas compras, es verdad que todavía, en cierto sentido, modestas de carbón, que están permitiendo que las empresas propias del carbón continúen con una cierta actividad dentro de las limitaciones y las dificultades que tienen y que, desde luego, están realizando también aquellas inversiones que puedan permitir que las centrales térmicas sigan contribuyendo al mix energético nacional y, al mismo tiempo, sigan cumpliendo con sus obligaciones crecientes de naturaleza medioambiental. Y, cerrado este paréntesis que yo tenía que hacer, también quiero referirme, dentro de esos problemas, a algunas condiciones climatológicas de este año que han sido especialmente adversas y que han perjudicado gravemente al sector primario, lo que, por cierto, nos ha llevado, como muchos de vosotros sabéis, a impulsar diversas actuaciones, como una específica línea de préstamos garantizados y sin intereses, cuyos requisitos, por cierto, se flexibilizaron pensando precisamente en las características de la sociedad agraria del Bierzo. Pero, junto con los problemas a los que he querido referirme y en los que me he extendido en relación al propio carbón, sabemos también, y creo que esto es algo que hoy nos debe mover, que en el Bierzo hay importantísimas fortalezas. Así se pone de relieve en algunos datos y en unos ejemplos humanos que, sin duda, son excelentes. Datos que, por ejemplo, atestiguan la enorme calidad de los productos que ofrece esta tierra privilegiada. En el Bierzo, como sabéis, están reconocidos con figuras de calidad más productos agroalimentarios que en ninguna otra comarca agraria de Castilla y León. Y me atrevería a decir, aunque este dato no lo tengo, por cierto, que del conjunto de España. Son siete. Muchos de vosotros sabéis a qué me refiero, porque muchos de vosotros sois los productores. Hablamos de la manzana reineta, del botillo, del pimiento asado, de la pera conferencia, de la castaña, de la cereza y del vino, de denominación de origen Bierzo, con la uva mencía y también la godilla a la cabeza. Figuras que suman 22.500 hectáreas de cultivo con 3.000 productores y 120 transformadores. Eso es un potencial. Un potencial al que hay que sumar también otros productos que llevan marca de calidad. En este caso, el paraguas general de calidad Castilla y León, como son el lechazo o las setas. Y otras exquisiteces con enorme potencial en el ámbito de los productos hortifrutícolas, la miel o la carne de vacuno. En cuanto a ejemplos humanos de la fortaleza del Bierzo, también los tenemos aquí. También están entre vosotros, también sois vosotros, también vais a escuchar sus experiencias y sus testimonios. Hemos hablado de José Luis Prada y creo que es un ejemplo absolutamente paradigmático de cómo con una visión de futuro se es capaz de descubrir las posibilidades de desarrollo de un territorio, de una zona, sacar adelante productos diversos, distintos, de extraordinaria calidad y lograr su proyección internacional a base de imaginación, de esfuerzo, de tesón y de confianza. Pero también esta mañana nos acompañan el gran enólogo, no lo he visto, por cierto, Raúl Pérez. Está por ahí Isabel Balboa y su IPSA, la familia Escudero, Beatriz y Farmadús. Los vinos y la experiencia enoturística de Misericordia, bello y muy cerquita de aquí, también en León y también siempre defendiendo los productos de la tierra, Juanjo Pérez, que junto a su esposa Yolanda León han hecho de Cocinandos una referencia también reconocida con los máximos reconocimientos gastronómicos. Y junto a estos productos de calidad y junto a esos ejemplos humanos excelentes, el Bierzo cuenta también, y cuenta desde este mismo año, con una tercera fortaleza, debe ser una fortaleza desde el punto de vista agroalimentario. Es una forma de trabajar, es una plataforma específica de dinamización. Como sabéis, en esta legislatura la Junta, la consejera, que posteriormente yo creo que en fase ya de conclusiones también os dirigirá la palabra, está impulsando un modelo basado en las llamadas plataformas de competitividad y productividad. Estas lo que pretenden es abordar al mismo tiempo, desde una visión horizontal, pero atendiendo la relación de cadena de valor que existe, el equilibrio entre los distintos eslabones de la cadena alimentaria. Hablamos de los productores, pero hablamos también de los que transforman, de la industria, y hablamos finalmente de la comercialización. Se trata, en principio, de plataformas que están constituidas con un criterio sectorial. Se han puesto en marcha, en relación al vacuno, en relación al ovino, al vino, a los cultivos ecológicos, pero la propia singularidad de la comarca del Bierzo nos animó a hacer una excepción en ese modelo sectorial y a poner en marcha, lo que se hizo en el pasado mes de marzo, una plataforma de naturaleza territorial. Nacía así la plataforma de dinamización agroalimentaria del Bierzo, que está dotada de aquí al año 2020 con un mínimo de 15,8 millones de euros disponibles en las distintas líneas, con un total de 24 medidas. Y que, en la línea de lo que apuntaba Óscar Campillo en su propia intervención, está pensada, desde el análisis de los problemas, de las debilidades, en cuáles deben ser las medidas, las soluciones a aplicar, en el caso concreto, de la agricultura y de la agroindustria en la comarca del Bierzo. De esta manera, un escaso relevo generacional que hemos detectado en el caso concreto de las explotaciones bercianas hace necesarias medidas específicas para favorecer el rejuvenecimiento y la incorporación de jóvenes al sector. Y, por eso, hemos aumentado el volumen de las ayudas a los jóvenes en una cuantía que pasa de 40 a 80.000 euros como máximo y de las que, por primera vez, también se dan facilidades tanto en los anticipos como en las justificaciones. Una baja cooperación entre productores, a pesar de que hay un movimiento cooperativo, que yo agradezco también tenga hoy una notable presencia en este acto, también requiere actuaciones de fomento de esa integración cooperativa. Un elevado potencial agrario todavía no aprovechado necesita medidas adicionales tanto de formación de los agricultores como de investigación, desarrollo e innovación. Por ejemplo, y esto lo entenderéis perfectamente, para desarrollar variedades autóctonas de vid, variedades hortícolas y frutícolas más demandadas y hoy todavía no muy desarrolladas, o con más rendimiento o nuevas formas de prolongar la vida útil de los distintos productos. Un reducido tamaño de las explotaciones, y esto se comprueba simplemente desde los propios caminos y carreteras, también hace necesarias medidas, impulsar con más decisión desde la propia Administración medidas de concentración parcelaria. Unas infraestructuras agrarias siempre mejorables precisan actuaciones de modernización de regadíos, que pueden suponer, en este caso, importantes inversiones y que están pendientes de contar con el imprescindible acuerdo por parte de regantes. También están aquí las comunidades regantes a quienes saludo y a quienes animo a que vayamos en esa línea de acuerdos. Estamos hablando de 22 millones de euros en este momento disponibles para la modernización, por ejemplo, del canal bajo de El Bierzo. Unas empresas con más potencial del que hoy utilizan hacen necesarias ayudas adicionales al tejido industrial. Y, finalmente, una comercialización en la que tenemos que insistir y que, por tanto, es sin duda mejorable, precisa de acciones a través de las marcas específicas, de las marcas de las denominaciones y también de nuestra marca global Tierra de Sabor. Contamos, por lo tanto, queridas amigas y amigos, con tres fortalezas. Productos de calidad, personas con talento, con ilusión y, finalmente, una plataforma agroalimentaria propia. Y yo quiero deciros que allí donde hay fortalezas hay oportunidades y nuestra obligación es aprovechar esas oportunidades. El Bierzo tiene que ser capaz de aprovechar todo ese inmenso potencial. Y, precisamente, con ese objetivo hemos diseñado el programa que hoy os presentamos, el programa de impulso agroalimentario para la comarca del Bierzo. Se trata de una nueva manera de trabajar, una manera de trabajar interconectada, proactiva e integral, orientada a promover el emprendimiento agrario y agroalimentario en el Bierzo. Digo interconectada porque quiere contar con la suma de los esfuerzos de todos, de las distintas instancias, privadas y públicas. Digo proactiva porque no se trata de la tradicional visión de la ventanilla administrativa, sino que lo que se pretende es captar ideas, estimular nuevos proyectos, buscar activamente nuevos nichos de mercado y nuevos mercados. He dicho integral en el sentido de aunar todo tipo de iniciativas, desde la básica de información a las de formación, asesoramiento, acompañamiento personalizado a los nuevos proyectos y apoyo financiero a los mismos. Y, finalmente, lo más importante, repito, orientada al emprendimiento agrario y agroalimentario como vía para fortalecer la economía y el bienestar de la comarca. Este es un programa que vamos a desarrollar a partir de este mismo momento en tres fases. La de puesta en marcha, que hoy se inicia. La de estímulo, donde esa cooperación a la que he hecho referencia es fundamental. Y, finalmente, la de apoyo. La puesta en marcha de una forma de trabajar más interconectada requiere, fundamentalmente, de la participación de muy diversas instancias públicas y privadas. Por eso, inmediatamente después de esta presentación, y creo que a eso te referías cuando hablábamos de una primera foto de adhesiones, se va a exponer de una manera, creo, práctica y dinámica, no solamente las potencialidades de la zona, a través de mesas que contarán con la presencia de importantes empresarios, los leoneses ya citados, y también de Castilla y León y del resto de España. Quiero agradecer la presencia de Tomás Pascual, de Juan Manuel González Serna, de José Rolando Álvarez, de Sebastián Arias, de José Miguel Isidro, de Horacio González, alemán, o de Rocío Herbella, también de Santiago Miguel y su grupo Hermi, de Ignacio Argilés, el agricultor leridano y su grupo Nufri, de Jaime Bobille y su grupo Haciendas Company, y de Félix Moracho y Huercasa, así como también de nuestros amigos de Cascajares. Y por eso se va a proceder después a la firma de adhesiones de distintos agentes institucionales y privados que pueden aportar a este proyecto y que, por tanto, pueden convertirse ya en coprotagonistas del mismo. Aquí van a estar y están la Diputación de León, el Consejo Comarcal del Bierzo, la Universidad, querido rector, los principales ayuntamientos que han querido adherirse, los representantes de las distintas figuras de calidad, de las cooperativas, de las comunidades de regantes y de otras entidades muy vinculadas a estos sectores, como es el caso de Vitartis, de la empresa familiar, del Bierzo PYME o de la propia Cámara de Comercio. Esta sería la fase de puesta en marcha que hoy arranca y que hoy tiene en el Palacio de Canedo su primer impulso. La segunda es la fase de estímulo. Se trata de expresar esa forma de trabajar a la que me he referido mucho más proactiva. Y consistirá en buscar de manera activa a potenciales emprendedores proyectos a través de jornadas y talleres que se van a llevar a cabo en los próximos meses y de contactos con las propias entidades heredidas al programa, detectando también campos de mejora y posibles nichos de mercado. Para ello, el programa va a contar, en primer lugar, con un asesoramiento externo profesional, pero, en segundo lugar, con una figura de coordinación que yo quiero agradecer en la persona de alguien que vosotros conocéis, en quien confiáis y que tiene mucho que ver con todo este dinamismo, que es el gerente de las denominaciones de origen Bierzo. Que, en colaboración con los propios emprendedores y con las empresas que quieren crecer o innovar, y con otras empresas tractoras que, a su vez, pueden convertirse en inversoras, va a identificar los proyectos que se vayan a impulsar. Por último, la fase final será la de apoyo a esos proyectos concretos que permita acelerar su realización práctica. Un apoyo que, tratándose de una forma de trabajar integral, va a incluir todos los apoyos y medidas previstos a los que he hecho referencia anterior en la plataforma de dinamización agroalimentaria. Ya os he dicho que están dotados, que tienen una reserva mínima, al menos de 15,8 millones de euros, específicamente para el Bierzo de aquí, el año 2020. En segundo lugar, de la posibilidad de encontrar, a través del programa y de estos contactos socios-inversores, creo que se pueden establecer relaciones de mucho interés para muchos inversores ajenos o que desconocen en este momento la potencialidad o la realidad del Bierzo, que se van a interesar por invertir aquí. La disponibilidad, en tercer lugar, de esos valores, esos activos, también de naturaleza pública, al servicio de todos, como son el suelo industrial, de titularidad de la propia Administración autonómica, en condiciones muy ventajosas. Yo quiero hacer, en este momento, un recuerdo al esfuerzo que venimos haciendo en los últimos años en el polígono de Cubillos del SIL. Eso está a disposición, en condiciones muy ventajosas. Recursos, también, de asesoramiento y formación. Recordad que disponemos de un centro de formación agraria en Congosto y conexión en materia de investigación con el Instituto Tecnológico Agrario y con centros y servicios de otras administraciones y entidades. Mirad, en este punto, el objetivo sería que, a partir de este conjunto de utilidades, a medio plazo, seamos capaces de desarrollar en el Bierzo el primero de los parques agroalimentarios rurales que queremos implantar en la geografía de Castilla y León. Y, también, a corto plazo, en el primer trimestre del 2018, ya al alcance de la mano, van a estar aquí, al servicio de este programa, disponibles dos nuevos apoyos cuya implantación en Castilla y León hemos querido que comience, precisamente, en el Bierzo. El primero de sus apoyos es una nueva figura, la figura del agrotutor. Será la clave de un nuevo servicio de tutorización personalizada integral que abarcará la etapa previa de información, de formación, de elaboración, de acompañamiento, la puesta en marcha del plan de empresa y que continuará hasta la consolidación de esa actividad emprendedora, acompañando, a lo largo de todo el proceso, a quienes tengan la vocación de convertirse en el Bierzo en nuevos profesionales del sector agrario y alimentario. Va a ser personal de la Consejería de Agricultura y Ganadería, complementado, en caso de que sea necesario, con asistencia externa. Y el segundo de los apoyos es el instrumento financiero específico para el sector agrario y agroalimentario de Castilla y León, que nos va a hacer como la primera comunidad autónoma en España, y yo creo que la primera región en Europa, que va a disponer de una herramienta que va a contar con una dotación inicial de 90 millones de euros entre la aportación de la Junta, del Ministerio de Agricultura y también de fondos europeos, y que nos va a permitir, en esta primera etapa, garantizar préstamos del sistema financiero hasta un valor de 520 millones de euros, que además serán compatibles con las ayudas directas contempladas en la plataforma. Dentro de estas líneas de apoyo financiero, los jóvenes tendrán una absoluta prioridad. Queridas amigas y queridos amigos, he llegado pronto, me tengo que marchar pronto, y, a pesar de que me he alargado, quiero ya finalizar. El Bierzo cuenta con todos los elementos para el éxito de su agricultura, de su ganadería y de su agroindustria. Productos de calidad, personas también de calidad y con talento, apoyos institucionales, y, a partir de ahora, una nueva forma de trabajar entre todos, más interconectada, más integral y más proactiva. Los sectores agrario y alimentario y otros sectores conexos pueden ser la nueva energía del Bierzo, el motor de un desarrollo imparable. Esa es la visión de futuro que hoy queremos compartir con vosotros. Esta es la visión que queremos contribuir a hacer realidad. Hace falta para ello la colaboración y el esfuerzo de todos. Y, por ello, quiero agradeceros a todos de nuevo que hoy os vayáis a adherir a este sistema novedoso, a este novedoso proyecto y a colaborar en su despliegue, cada cual en el marco de sus respectivas competencias. La más importante, la de los emprendedores y empresarios que tienen que apostar, que tienen que arriesgar, que tienen que crear riqueza y que tienen que crear empleo. El Bierzo está lleno de tesoros y cada uno de ellos es una oportunidad que tenemos que saber aprovechar para crear empleo, para crear riqueza y, con ello, para crear futuro. Es posible, está en nuestra mano y creo que entre todos lo vamos y lo podemos conseguir. Muchas gracias y adelante. Gracias.